Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Aquí poniendo mi voz de narrador o mi voz dulcecita Ustedes deciden, hoy, nuevo código o nuevos códigos de PKXD Aquí dice que hoy estoy más bugueado, pero yo lo voy a poner a bailar un poquito de salsa, merengue, champi Porque lo que se viene aquí va a estar interesante, así que bailame la macarena, bailame la macarena Así que chicos, vamonos a los que vinieron, vamos aquí a la casita Y tengo como que el internet muy lento, vieron eso, miren por 20.000, 2.200, creo que así se lee Yo fui malo para las matemáticas, muy malo, por eso estoy acá grabando videos Jejejeje Hacimosamente así Chicos, vamos a probar estos códigos que están por acá, PKXD Recuerden que estos códigos los estoy probando únicamente y exclusivamente porque salieron por ahí En serio, a veces funcionan, yo en donde los veo funcionan Pero que pasa, que pasa, que son códigos que pueden ser de distintas regiones Entiendan eso, si me entienden o no me entienden Puede ser un código de Brasil, puede ser un código de Estados Unidos, puede ser un código de sur De norte, de este, del que sea Pero si no es de nuestra región, va a salir Posiblemente Cuando quiera cargar esto Le sigamos esperando Ok Ahora toca así porque esto está como bugueado, no sé Sigamos esperando, ok Código no válido Si Ahora, este código Crash Yo creo que es el código de PKXD De la historia de PKXD Que se ha demorado menos que el amor de ella Dicen que ya este código se venció No te lo puedo afirmar Pero mucha gente dice que solo duró un solo DAI O pruébenlo De pronto se le pasa a la gente que Como ven, código ya vencido La gente que lo utilizó por eso le saldrá así Pero para el que no, pues Crash Pruébenlo Así que recuerden Poner sus notificaciones Dejarme un likeazo Y nos estaremos viendo Más tarde con más información de PKXD Bye bye